Muy buenas tardes, estamos platicando con la licenciada Adriana Hernández Íñiguez. Ella es candidata a diputado federal, o diputada federal en este caso, por el quinto distrito, con cabecera en Zamora, y bueno, pues está con nosotros el día de hoy, por parte del Partido Revolucionario Institucional. Muy buenas tardes. Hola Luis, buenas tardes. Gracias a todas las personas que nos ven y nos escuchan, y muchísimas gracias por este espacio. Bueno, pues Adriana nos consta y la conocemos desde muchos años, hace muchos años, también con hija de un militante priista de mucho tiempo, que quiere mucho los colores, los tricolores, y por supuesto, bueno, pues con una formación también notable de una familia numerosa, y bueno, dejamos que ella nos platique quién es Adriana Hernández Íñiguez. Sí, Luis, bueno, pues soy la penúltima de una familia, como lo decías, de dos hermanos, seis hombres, seis mujeres, y sobre todo una familia que, no porque sea mi familia, pero es una familia muy bonita que hemos sido formados en un seno familiar de valores, de principios, con un matrimonio sólido, que ya tiene más de 50 años de formado, y donde siempre que algún miembro de la familia necesita alguna situación, pues todos nos apoyamos mucho. Y una parte que yo defiendo mucho, y que he defendido mucho durante estos 10 años de mi carrera, porque la familia es el principal valor que hemos tenido los mexicanos durante muchos años, y me da mucha tristeza el ver cuando se devalúa, y cuando no se le toma el valor que realmente tiene, y la importancia que tiene dentro de nuestra sociedad. Algo que ya se ha olvidado mucho, porque recuerdo que a nosotros hace muchos años, cuando nos enseñaban en la escuela, nos decían que la familia era la parte más importante de la sociedad, se ha olvidado, desgraciadamente, en muchos lugares, pero qué bueno, y nos habla de una familia ejemplar, su papá, don Rubén Hernández León, su mamá, la señora Enedina Íñiguez Rojas, y bueno, pues ella también se formó en la escuela, en el Kinder María Elena Chávez, en la primaria José María Cabadas, en la secundaria el licenciado Rafael Reyes, estuvo en la prepa del CBTIS 84, y en el Tecnológico de la Piedad, ¿de qué te titulaste o de qué terminaste ahí? Bueno, soy técnica en contabilidad, en el CBTIS 84, y licenciada en informática del Instituto Tecnológico de la Piedad, y fíjate que esta es una parte que yo estoy muy orgullosa, Luis, porque pues yo he sido una beneficiaria de todas esas instituciones que se formaron durante años a través de los gobiernos PRIistas, y como bien lo dices, desde mi formación básica, que fue el Kinder, hasta mi formación superior, que fue la Universidad en el Instituto Tecnológico de la Piedad, pues en lo particular fui una persona que pudo aprovechar y que pudo tener la oportunidad del estudio, y que así como yo tuve esa oportunidad, pues me gustaría que muchísimos jóvenes más la tuvieran. ¿Y por qué? Bueno, ¿cómo llegó Adriana? Porque su trayectoria política desde las juventudes revolucionarias, o ¿cómo le llaman a los jóvenes en el PRI? El Frente Juvenil Revolucionario. Desde el Frente Juvenil Revolucionario, y después ocupando puestos importantes y apoyando a los candidatos anteriores, y bueno, van haciendo y se va haciendo Adriana Hernández ya, algo más en serio de su carrera política. Sí, de hecho, les comento, porque hay mucha gente que no lo sabe, que yo inicié mi trabajo político no directamente a través de un partido político. Yo fui dirigente estudiantil cuando estuve en la universidad, y además empecé a formar un grupo donde hacíamos mucha labor social, en el asilo de ancianos, hacíamos colectas de ropa, colectas de juguete, en fin, muchísimas actividades en conjunto con otro grupo de jóvenes, y a partir de ahí es que se nos da la oportunidad de iniciar con los trabajos en un ayuntamiento municipal, donde por cierto se formó el Instituto Municipal de la Juventud, que afortunadamente aún sigue funcionando, y que debo decir que en conjunto con otro grupo de compañeros, pues fuimos los iniciadores de este proyecto que en la actualidad da un servicio a los jóvenes de la piedad. Bueno, pues ahí está, un pensamiento joven, un pensamiento fresco, y un partido que se ha destacado, y hay que decirlo, así como se habla de otros partidos, bueno, es un partido policlasista que engloba tanto también a los encombrados empresarios, como a la gente de clase media, y desde luego obreros y campesinos, como es el PRI en este caso, y este es uno de los ejemplos. Adriana Hernández Íñiguez llega, está en este momento pidiendo el apoyo de toda la gente para poder lograr ser nuestra representante ante la Cámara de Diputados a nivel federal.